Hola amigos, los saluda K-Pop Master. Y es que hace unas horas el grupo de chicas ESPA logró su segunda victoria en los programas musicales coreanos llamados Music Show. Estos programas musicales o conteos semanales son de los premios más importantes que un grupo de K-Pop puede ganar. Recordemos que el día de ayer ESPA en The Show Champion logró su primera victoria con su temazo Gears y el día de hoy logra su segunda victoria de manera consecutiva esta semana. Hace unas horas en el M Countdown, a ESPA se impuso en un mano a mano, como así podemos decirlo, contra el Nayeon con Pop. Pero ESPA logró la victoria con 7,741 puntos. De esta manera, el regreso de ESPA está siendo sensacional. Y las chicas ya han logrado otro trofeo más a sus vitrinas. Bueno amigos, esto es todo por el momento. Me gustaría que si en algún momento te gustó este video, le des un like. Y si no te has suscrito, si te suscribes sería sensacional. Hasta pronto y recuerden, no pasa nada en el mundo del K-Pop sin que K-Pop Master se entere. Adiós.